saludos viejeros bienvenido a un nuevo vídeo de shadowverse estamos aquí vamos a abrir unos sobrecitos los que tenemos los tickets para las cartas estas de la mini expansión vale voy a abrir 12 19 bueno puede que habrá uno más para que se quede 20 un numerito mejor pero no me quiero gastar el oro simplemente porque el mes que viene viene la expansión y prefiero abrir muchas obras de la expansión que estos sobres de la mini expansión que normalmente te suelen tocar cartas que ya tienes y no merece la pena no merece la pena gastarte oro y no os recomiendo que os gastéis todas las obras de la mini expansión a menos que os falten muchísimas cartas de esta expansión entonces vale podéis hacerlo pero si tenéis la mayoría de las cartas de esta expansión no abráis ahora nada más que las que tengáis gratis esa es mi recomendación después de decir eso vamos a abrir esos sobrecitos y vamos a ver qué nos sale no pues bueno vamos a empezar por 10 sobres vale salto fama armado pirata apasionado protector de grifos monja otro pirata ciervo sobre amarillo y dos piratas todo lo tengo el sol la bronce la plata la vaya a tener y es lo que pasa mira una dorada nueva demonaria de nombre tengo que hacer y una parte de desprecio está muy bueno esta carta es muy buena dos tres con guardias por tres manaria y encima cuando la evolución hasta otra carta de manaria para enseñar bien brasas de crea por uno inflige a tener daño un combate de enemigo o por tres inflige a tener daño un combate de enemigo al azar repite este efecto cinco veces os recuerdo esto con manaria 2 5 veces 3 5 veces la barbaridad vale muy bien este sobrecito si es bueno otro hay una carta animada que no se usa serán violas nada bueno venga alguna legendaria por favor son poquitas pero alguna de legendaria estaría bien nada nueva por ahora va a ser una dorada útil mira jajaja lisa vamos a verla esta es una carta muy buena vale esto es viales que me ahorro lisa rena en el bosque posiblemente una de las mejores legendarias yo creo que es la más útil de todas se puede decir el ludia crea de tu masa a tu mano uno de los combatientes de casa forestal de coste más bajo al azar bueno bueno ya solo por eso puedo decir que tengo suerte vamos a tener una dorada buena la legendaria no se le da la nueva eso es bueno sobre amarillo vale 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 ultimo 10 de mi hermana ah algo algo vale otra carta dorada de la nueva estoy teniendo suerte Marwyn Otra legendaria Tengo las tres Así que son viales, el pobrecito Pero bueno Y Grimm, está muy bien Pues la verdad, están saliendo en el sobra Voy a abrir poquito y sacamos ya Doradas buenas Buenas y nuevas Sobre todo Ahí está Liza, muy bonita Bueno, nada más Y problema Vale Como veis Casi todas las cartas las tengo Bueno, por lo menos me están siendo vagadas Aquí está la nueva Aquí está la otra, la de Dimensional Buquina jefa de Lord Sister Pero en los comentarios ya he leído No puede ser destruido con hechizos ni efectos Puede ser destruido con hechizos ni efectos Alta que no está mal No la tengo Porque eso es lo mejor Como que fuera más mala o más buena Pero no la tengo Y me está tocando Orópolis, mira, me he faltado una La escritura esta no se usa Pero bueno, Orópolis Sí que es buena Bueno Vale No me puedo quejar Vale, me han salido varias doradas Me han salido una legendaria Espero que Para haber abierto lo que estoy adiviendo Decidiendo de sobra Vamos a abrir uno más al final Pésame Tiene un número que me gusta Veinte Suena algo mejor ¿No? Sí Son pocas sobras Pero algo mejor suena Bueno pues Vamos a ver El penúltimo sobre Como está Vamos a dar un poquito de emoción Vamos a ver Por aquí Vale Por aquí Vale Por aquí Aquí No 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 Bastante malo Y vamos a abrir el último sobre De todas Por oro Cuántos quieras Este es el último sobre Bueno Este lo vamos a empezar Por al final Aquí Lo vamos a ir Aquí Nada emocionante Voy a ver si el último Algo mejor Pero bueno No me voy a quejar Dos legendarias Una Una legendaria De la nueva Y es de las mejores Y Varia dorada Pues Este es el vídeo Un vídeo muy cortito Habiendo 20 sobre Espero que haya gustado Y Si así Podéis darle like Podéis suscribiros Y Mucha suerte en los caminos viajeros Adiós